Vamos a seguir repasando bien desde el bar Brugal. Brugal, nosotros estamos en carnaval también, así que este bar no podía quedarse atrás, ya me ven. Con mi diseño de Leonel Lirio, al que le guste este diseño, que llame a Leonel, que él se lo hace igualito. Gracias, Leonel Lirio. Vamos a comenzar desde ya, como ustedes siempre les digo, toda la semana papelito y lapicerito en mano. Pero hoy domingo ha sido un día espectacular, porque tenemos que recordar que la semana pasada no hice el bar, porque teníamos algo muy especial en este bar, el bar Bohemio de Brugal, que fue con Víctor Víctor. Por esa razón no pude felicitar a estas tres personas maravillosas que voy a felicitar ahora, pero que hoy están de cumpleaños y la están pasando a la mil maravillas. Recuérdense que con Brugal se amanece encendido. Entonces vamos a hacer un brindis primeramente para mi querida y adorada cuñada, Marianela Fernández de García, que es la productora del programa Marianela Contigo. Cuñadita, desde aquí las mejores vibraciones, los mejores deseos, ante todo salud, para seguir hacia adelante. Ahí te estoy poniendo al ladito con lo más que tú adores, con lo más que tú quieres, que es tu madre, doña Carmen, que también desde aquí, doña Carmen, un beso para usted. Así que yo espero, Marianela, que a esta hora ya hayan bebido y hayan gozado a cantidad, como digo yo, a cantidad. También el día de hoy estuvo celebrando un año más de vida nuestra gran amiga Lyselot Rodríguez, una de las planificadoras del Departamento de Medios de la publicitaria AOL. Ahí te estoy poniendo, Lyselot, preciosa con tu niña y con tu esposo. Ahí está la familia completita, Lyselot. No te puedes quejar. Y ahora me voy a trasladar para Miami. Agarra viejo tu trago de brugal, que está muy incendio de esta mañana por ti aquí, en Santo Domingo, para felicitar a mi querido y adorado amigo, un amigo leal, incondicional, fuera de serie, como tú, no hay voz. William Dubergé. Ahí te estoy poniendo, mi amor, la foto que bajé del WhatsApp y quiero que sepas, mi corazón, que Mundito y yo te queremos demasiado, diríamos. Pero en esta oportunidad, Mundito, sabe que él es muy carpetoso, ha querido ponerte un bailecito con una cubanita, como tú estás de aquel lado, esa viejita cubanita, porque Mundito cree que no vamos a pasar de aquí, pero viejo estamos todos ya, una viejita ahí bailando, digo yo, William, una viejita, pero a lo mejor tú no la encuentras viejita. Ahí te la pongo dedicada para ti, mi amor, y que la goces. Si te vas de mí, por otro día, y vas a dejarme, vete de una vez, pero no te olvides que aquí estaré esperándote. Adiós, adiós, que te vaya bien, amor, que te feste un pato, que te parta un ratito, que te mate un perchao. Si te vas de mí, por otro día, y vas a dejarme, vete de una vez, pero no te olvides que aquí estaré esperándote. Adiós, adiós, que te vaya bien, amor, que te feste un pato, que te parta un ratito, que te mate un perchao. Adiós, adiós, que te vaya bien, amor. Bueno, seguimos con los cumpleaños. Ahora vamos a recordarles que mañana, día 24, estará celebrando un año más de vida nuestro gran amigo periodista Héctor Tineo, que es el director de Telecentro. Así que los amigos de Telecentro, que se pongan donde el capitán lo vea. También mañana estará celebrando un año más de vida la licenciada Josefina Pimentel, ex ministra de Educación. Yo no le puedo decir nada a doña Josefina, porque primero no la conozco personalmente, pero sí, ¿verdad? Me dio pena que de qué forma la sacaran y eso, se quedó en su casa tranquila. Pero ni modo, alguien la llamará. También vamos a recordar que mañana estará celebrando, mire que voy a hacer un brindis muy especial para usted, don Guarocuya Félix, que es el director de Impuestos Internos, que nos tiene a todo el mundo a coger el monte, pero hay que pagar impuestos. Así que desde aquí, nuestra gran felicitación para usted, don Guarocuya. Entonces, otro brindis muy especial, para alguien muy especial también, don Alejandro Santelice, que es el presidente del Consejo de Directores del Banco Popular Dominicano. Alejandro, sé que lo vas a celebrar como todos los años en carnaval, porque estamos en puro carnaval y tus fiestas te quedan muy buenas. Así que desde aquí, mi corazón, yo sé que tu esposa te va a hacer un gran rientón. También vamos a recordar que nuestro gran amigo, que es Pablo Peguero, que es el gerente general de Los Gigantes. Me alegro mucho, Pablo, porque este año, bueno, perdimos a Félix Fermín y tú te lo llevaste. No importa, yo creo que las aguilitas, las aguilitas, tú lo vas a formar ahí, porque son muchos de los peloteros de las aguilas que se van para allá contigo. También de parte de tu hermana digna, que no podía dejártelo de decir, que todos los años quiere que te la mencionen también a ella, Pablo, no te pierdas. Entonces el 26, que es el día de, el día 26, vamos a recordar ahí con muchísimo cariño a una recepcionista fuera de serie, una mujer muy simpática, muy servicial, ante todo muy servicial, que es Patricia García, que es la recepcionista de la publicitaria Pagner. Desde aquí, Patricia, mira qué bella te puse, pasa tu día muy feliz. Entonces el 27, un día grande, que es el día de la independencia, ese día vamos a sentarnos ahí en el discurso de nuestro presidente, y en la tarde, me imagino que van a destutanar mucha gente. Pero nada, a mí me encanta ese día, porque a ver si me nombra en algún sitio también. Entonces vamos a recordar también que el día 27, nuestra gran amiga Milagros Ortega, que es la vicepresidente de la publicitaria Pagner, estará celebrando un año más bebida también. También Sobeida Nin, que es la directora de medios de la publicitaria Leo Burnett. También vamos a recordar, yo no sé si recordarlo, porque los amigos cuando están en Mala, como no se recuerdan, pero yo me pasé toda la vida mientras tuvo Ramoncito Báez Preso, felicitándole, no lo conozco, pero lo felicitaba. Entonces ahora que veo aquí que Leonel Almonte, el día 27, estará celebrando un año más de vida, no sé si estará en su casa, porque en Aswa no está, ya lo cortaron, creo que esté en su casa. Pues esas mujeres de esa época deberían de irlo a visitar, porque cuando estaba en Buen El Hombre daba mucha jifeta y mucho carro. Bueno, ahora en los malos momentos y en los buenos momentos la gente no puede cambiar. Usted tiene que seguir siendo lo mismo. Así que desde aquí, a todos los que quieran saber, Don Leonel Almonte. Entonces el viernes, el viernes 28, vamos a recordar a uno de los productores del programa de los dueños del circo, que es Alidavid, el más carpetoso de todos, el más carpetoso de todos, Alidavid. Así que cuídate Alidavid, cuídate. Entonces el día primero de mayo, señores, de marzo, porque ya febrero se fue. El día primero de marzo, vamos a recordar con muchísimo cariño a una ex reina de belleza, una mujer encantadora, que es Doña Idet Hurit de Rainier. Esa es la mujer que está, la dueña de Cascana, como digo yo. Fran y ella son los dueños de Cascana. Así que yo imagino el fiestón que tienen de aquel lado. Con todo el carnaval, porque todo el mundo está en carnaval en esta época, todo el mundo. También vamos a recordar con muchísimo cariño para Santiago a Doña Rosita Faduli. Doña Rosita, usted hace falta en el ambiente. No que digan que usted está de edad, no que hace falta su lengua en el ambiente. Muchísimo hace falta. También vamos a recordar que mi amiga Melisa Matos, que también es planificadora de la publicitaria Fagner, estará celebrando un año más de vida también. El día primero también vamos a recordar que el licenciado José del Castillo Sabiñón, oigan bien, que es el ministro de Industria y Comercio. Sabiñón, tengo que llamarte para hacer un conversado de ahí a ahí contigo, porque tú eres un hombre de los que coge el teléfono, no sé si me gusta. Desde una vez, dígame, doña Milagro, ahí es la cosa. Esos son los ministros que trabajan y que responden a tiempo. Yo espero que ese día te vaya muy bien, porque yo sé que tú tienes mucho trabajo. Entonces, el día 2, entonces vamos a trasladarnos a felicitar a la señora Grisel Soto de Mancebo, que es la esposa de mi querido y adorado Iván Mancebo. Iván, mira que no tuve ni siquiera que subir el vaso. Respeto sus religiones, de verdad que sí. Entonces, ahora voy a hacer un brindis muy especial para una rubia encantadora, maravillosa. Que es mi corazón y adorado Sandra Mena. Miki Mena, los Mena están de pláceme, ya tú sabes. Sandra Mena, ahí te puse en tu foto con tu niño querido Pedro Pablo. Está grandísimo, tú estás bellísima. Así que pasa tu día inolvidable. De verdad, de corazón te lo pedimos, mundito y yo. También vamos a recordar que el señor José Rafael Abinader, que es el rector de la OMD, no el joven, sino el padre, para que sepan que es el padre, estará celebrando un año más de vida también. También vamos a recordar ese mismo día al ex general, yo no sé si le dejaron el caldito, no sé, José Miguel Soto Jiménez, el historiador, vamos a decir, el ex de Luz García. Vamos, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Y ya por último, vamos a recordar que ese mismo día, el periodista, el productor de televisión, Don Israel Cuello, estará celebrando también su cumpleaños, su onomástico ese día. Han sido todos los cumpleaños completos, porque la verdad que le debía muchos cumpleaños. Han sido todos los cumpleaños para ustedes felices y contentos, brindando solamente con el número uno de este país, que es Brugal. Felicidades a todos los que la sigan pasando hoy. Felicidades a todos los que la sigan pasando hoy.